y qué onda cómo están bienvenidos a mi canal yo soy estrella y hoy es thanksgiving todo el día he andado para arriba y para abajo haciendo de todo y ahorita me alcance a medio peinar no voltea no me voy a voltear por atrás porque si no no más aquí me medio peiné para que me dieran media presentable ahorita les voy a enseñar todo lo que he hecho este año lo vamos a hacer aquí en mi casa ahorita ya les tengo que decir tía venga espérate ahorita déjame hablarme qué frase o si a mí más tan cargo estaba bueno le di la responsabilidad ella está encargada de como se llama del pavo del jamón de listarme esas cosas y traérmelas yo está encargada como de la papa molida del gravy del olote del pan de este que el otro y te les enseño lo que hice y mi hermano estaba encargado del postre así que mi mamá vino la mañana me lo trajo temprano van a ver cómo puse y no sé qué más decirles como todos los años ya tengo varios años haciendo youtube y pues sí todos los años les digo lo mismo estoy muy agradecida pero sigo estando gracia por lo mismo que hace tres años que empecé y ahorita y pues por muchas cosas más va obvio que estoy agradecida por mi familia y por la luna que aquí está nomás poquita nomás porque es thanksgiving bueno aquí tengo el jamón mi mamá fue la encargada del jamón bueno aquí tengo el jamón y ahora lo voy a poner le voy a ir poniendo las pinitas si algo así nomás para que vaya que agarre como el dulce y en el agua en el en el horno ya está el pavo así que a ver ahorita como hago campo para luna deja estar dando vueltas por favor niña en mi caso luna por favor no sé si ponerle más piñas aunque se van a resbalar no sé si ponerle más pica dientes o algo por el estilo a ver dónde lo podemos poner otra sin grado aquí yo creo así una serie chica otra quisiera que a lo mejor con un pica dientes así se ve ahorita lo tengo que meter al horno y ya tengo lista las sopas ahorita se las voy a enseñar poco a poco a ver luna 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 no me tiene que ser eso esos son cherries son las que ponen en los como se llaman no como se llaman en los milkshakes que te gustan que nunca te la quieres comer bájale a la tele luna yo creo que así no le echaré poquito del jugo de la piña nada yo creo que ya porque ya le eché un glaze que traía que viene siendo como azúcar morena y porque el jamón ya ven que tiene que ser como un poquito dulcecito yo creo que así se ve bonito a ver si hay campo en el horno eso es lo que estoy pensando tengo un cochinado en la casa miren mi hermano fue el encargado de traer el postre trajo un pie déjenme agarrar los hermanos como que no me siento a gusto con miren mi hermano trajo un pie de calabaza mis greñas de este esto que son panqués uno de calabaza el del medio es de canela y este es de chocolate y también trajo estos cookies sugar cookies trajo bastante es mucho mucho postre pero a mi se me antoja un pedacito de este y una galletita de estas y ahorita voy a poner chips y ya tengo ahí el es decir ven hasta de lejos se ve un poquito hasta más bonito ahorita tengo aquí el cream cheese así que voy a hacer ¿cómo se llama? voy a hacer jalapeno poppers tengo aquí la sopa déjenme enseñarles la sopa fría ya hice el mash potato la papa molida también miren ay a ver ayer la hice para no andar apurada hice dos eso no lo saques eso es arroz eso es arroz que me quedo pero gracias por ayudar ok y así se va viendo el pavo just looking very very good no sé cómo pensé que iba a ser fácil con esto como no más embarrarlo más pero es puro chile mi mamá vio esta receta en youtube y y es un pavo como enchilado que rico que rico que rico para que no salga seco por eso estoy haciendo esto miren todo el juguito y no tengo esas fregaderas que si saben la cual no que se chupa el jugo y luego lo escurrirlo todo pero miren ahí se aprecia mejor ya agarro bien la luz y ahorita tengo que hacer cambio ya para meter el jamón también y tengo que hacer el campo para meter los jalapeños también ay dios que rico que rico ahí va ahí va bueno aquí tengo los jalapeños y son de tamaño bien busqué mucho para ya grandes y no encontré super grandes o sea que de todos tamaños pero ya tengo el cream cheese la del queso crema y le eché poquito queso que me quedaba de este de amarillo y ahorita lo que voy a hacer lo voy a cortar le voy a sacar las venas lo voy a rellenar con esto y luego lo voy a envolver con tocino y el jamón no ocupo en el horno así que tengo que esperarme hasta que esté el pavo y luego meter el jamón pero dice que tarda como dos horas y media así que así voy a alcanzar esperemos que toda la comida esté lista a tiempo pues miren así están los jalapeno poppers ahorita los voy a echar al horno y nomás me quedaron tres así que así hice todos pero dije pues ya nomás para usar una charola y ya todos modos no vamos a hacer muchos nomás que somos seis siete con luna pero luna no va a comer esto o algo más ay dios pues no es como que es lo único que vamos a comer hago más o no miren ahí quedó el jamón medio quemadito de los lados pero no pasa nada amor amor donde vamos a poner la mesa papi thanksgiving miren una foto que nos tomamos el día de que día era de halloween luna no me estás moviendo la mesa por favor miren y esto se me hace que ya se los enseñe el postre ahorita voy a poner ya hice el gravy ahorita lo voy a calentar le voy a echar más aguita caliente tengo el elote el pan los jalapenos así se ve y ahorita voy a poner más comida y la voy a pegar ahí a la pared tengo que sacar las papas les digo que ya se vengan luna ve apaga el foco del baño por favor luna gracias 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 porque se los desa no es responsable luna luna es encantoso la mesa que les gusta gracias gracias